Hola criaturitas hermosas, bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy Chiqui Pam y el día de hoy les traigo una receta deliciosa, diseñada o bueno, hecha, mejor dicho, para todos los fans que son beginners que no saben cocinar así nada. Esta receta es para ustedes. Hoy vamos a hacer un pastel de marías con limón frío, no ocupamos el horno. Es un básico de la cocina para quien no tiene horno, para quien es flojo como yo para cocinar y todo. Y es súper fácil y económico de hacer. Así que bueno, espero que te guste mucho esta receta y bueno, quédate conmigo y vamos a cocinar. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Comenzamos con el jugo de 5 limones, un queso Philadelphia, una leche condensada o lechera, una leche evaporada y galletas María. Ahora, para preparar nuestra cremita, vamos a poner la leche evaporada, el queso y nuestra lechera. La van a limpiar bien, 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 bien. Esta, yo compré otra marca que no es la lechera, quería probarla, se llama Corina, la encontré en el fresco. Está súper espesa, pero debo decirles que tiene muy buen sabor. Ok, y ahora lo vamos a moler. Ya que lo mezclaron bien, en forma de hilo le van a poner el jugo de limón y lentamente van a ver como la crema toda esta se va a espesar y ahí es cuando ya va a estar lista. Me van a matar, yo creí que se había grabado y no, y ya había empezado con la primera camita, pero... Ok, recapitulemos, ponemos poquita cremita, la esparcimos y de ahí vamos a poner nuestras galletas apiladas, las pueden partir y acomodarlas en los huequitos. Después ponemos un poco más de cremita, la separan, si hace falta más le ponen más, la acomodan y ponemos otra capa de galletas. Y así nos la vamos a llevar toda hasta terminar de armar el pastel. Esta fue mi última capita y le voy a poner toda la cremita que me queda. Toda, 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 toda. Ráspenle bien. Pusen todo. Lo acomodamos. Y ahora sí se va al refri, a que cuaje, por así decirlo, que se haga durito, por mínimo unas 4 horas. ¡Tarán! Ya salió nuestro pastel de Marías y lo vamos a probar, lo vamos a partir todo. Y ahora sí, vamos a probarlo. ¡Cuán, cuán, 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 cuán! ¡Aquí está el pastel de María! Se me ha estartado un poco al salir, pero aquí se ven las galletas. ¡Chan, chan, chan! Y a mí me encanta que tenga crema extra. Vean, vean, vean. Mira, mira, le rascas. ¡Todo esto es crema! Está bien bueno. A ver, pues vamos a darle una buena mordisqueada. Mira, 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 las galletas. ¡Ah, se cae, se cae! Mira, y la crema. ¡Me encantan los postres! Por eso está uno flaco, ¿verdad? Mi marido ama este postre. ¡Miren! Les voy a contar que cuando era chica y quería sacar dinero, hacía postres y los vendía con los vecinos. Y iba y les tocaba la puerta y ya saben, vendían 10 pesos la rebanada y todo. Entonces sacaba dinero. Mis primeros postres fueron flan napolitano y el pastel frío de Marías. Después, con el tiempo, fui creciendo y me di cuenta que vender postres era redituable. Y empecé a vender en mis 20 cupcakes, empanadas, pasteles y todo. Creo que siempre el tener un postre en casa... Hace feliz a la familia. Menos la gelatina. Bacala. A mí no me gusta la gelatina. Esto está muy rico. Les recomiendo que los postres los compartan. Son dulces, amorosos. Ay, no sé. Me encantan los postres. Miren, miren, miren. Voy a guardar porque mi esposo va a llegar y le voy a dar pastel. Delicioso. Bueno, criaturitas hermosas, bellas, sensuales, lindas. No olviden darle subscribe. A este, su canal. Ya saben que yo soy Chiquipam, que los quiero, los adoro. Les mando mil millones de besos. Y por aquí, o por aquí, va a aparecer mi lindo rostro para que le puchen. Y formen parte de la comunidad de criaturitas cocineras. A todos, a todos los que ven los videos, les mando un beso enorme. Muchas gracias por los comentarios, buenos, malos, no importa. Su retroalimentación me encanta. Los quiero mucho. Siempre los leo. Procuro responderles. Estoy muy al pendiente de ustedes. Tengo ya recetas preparadas para ustedes. Espero que les guste. Recuerden que yo los amo. Y que nos vemos a la otra con otro video más. Chiquipam. 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 Chiquipam.